Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV, bienvenidos a A por la victoria, episodio 2, la partida está empezada, me voy a coger la Madsen de Trinchera, por ejemplo. La partida está empezada y se ve que mi equipo les está recibiendo una somanta de palos bastante importante, así que pues vamos a ver que tal se nos da la historia. Ha ya caído el primer señor. Vale, no hay nada en el objetivo. Uy, máscara, que se han tirado un pedo y los pedos huelen mal. Esto se llama defender el objetivo como clase, eh. Iba a quería que tenía la lapa y resulta que tengo una mierda a pinchar un palo. Pues mira, parecía que mi equipo era mediocre, pero al final le está haciendo de puta madre. Mira, tenemos aquí un señor de nariz, voy a dejar munición aquí un poquito para todos, hombre. ¡Oh, ya está! ¡Cómo vuela con mi piñita! Vamos, vamos a avanzar. Ya sabéis que mi táctica es la suicidio agresiva. Una de las tácticas... Uy, va, que este es del equipo. Más locas que se me ocurren. Soy el primero en morir siempre, pero me gusta morir llevándome por delante al máximo número de gentuza posible. Vamos a ponernos la carga lapa, que siempre viene bien una lapa. A ver si el de la patrulla aguanta alguno de los dos. Venga, chiquitines, aguanta, aguanta un segundito. Nada más un segundito te pido. Gracias por ese segundito. Toma, te dejo un cajón de munición para que veas que soy generoso. Que soy muy generoso. Que soy buena gente. Eh, para que tengáis ahí buena comida. Buena comida. Esos se van ahí tocaditos de asustados para que no vuelvan. Cuidado por el búnker. Cuidado por el búnker. Toma una lapa. ¿Qué gratis? Nada, si quieres ver el merciela también es gratis. Este también quiere algo. Este también quiere algo. Uy, se la, se la, me la han quitado. No pasa nada. Primer sector tomado. Vamos a por la victoria, soldados. Cago en la puta. Oh, ayuda. Bueno, cuenta como eliminaciones. No pasa nada. Toma una cajita, hombre. Que te veo seco. Dame puntitos ahí. Que necesito acumular 5.000 puntitos, hombre. Uy, 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 uy. Pupa, pupa. Eso duele. Médico. ¿Dónde hay un sanitario? ¿Alguien me puede curar? ¿Alguien me puede curar? Me parece que nadie. Tomar comida. Una de gas. ¿Para qué no puedas apuntar? Que estás ahí campeando como un guarrete por ahí. Te estoy oyendo. No sé por dónde, pero en algún lado estás. Ay, mi granada de gas. Que huelo mis propios pedos. Cuidado que aquí hay alguien. Y soy yo tan tonto de ir a por el tocadito. ¿Vale? Bien. A ver, ese médico. 5, 12 metros, 10 metros, 11 se aleja. Mierda de médico. Está a tocar el graduado de medicina en el mercadillo, ¿verdad? Somales, que no hace falta ir por las puertas. Podemos saltar por los muros, joder. Que somos atletas de primera clase. Te he pillado cambiando de arma. Una bonita lapa ahí para cubrir. Vamos. Plantamos el objetivo. Me lo está quitando. Me lo está plantando el otro. Por acá. Un pedo. Otro pedo. Recargamos y nos agachamos. Que van a venir por aquí con la puerta. Vienen varios. Vienen varios. Ojo. Al menos tres. Y ojo que ha habido otro que ha abierto la puerta. No os preocupéis. Tirad el gas, que el gas no me afecta. Ahí está. Ahora somos dos aquí defendiendo. ¿Tengo otra lapa? ¿Tengo otra lapa? No. Pues comida. Aparece. ¿La habéis matado? Se ha quemado vivo. Le han asado el culo. Así se hace equipo. Ahí está. Pa' espalda crujida. Por el siguiente objetivo. Avancemos. Suena por ahí a tanque enemigo. Ojo. Enemigo enfrente. Aquí. Y rata tumbada. Rata apoyada. Si tiene una carga lapa a ese muro. Me puedo cargar a dos. Me la voy a jugar. No. Voy a molar. He volado. Mira, mira. Qué salto de muro, chavales. ¿Habéis visto qué cuerpo más atlético? O sea, me tiro una granada y salto el muro al otro lado para que me pueda reanimar a gusto un compi. Espérate. Que hay un jinete ahí chulito. Pero tío, aguanta. Aguanta. Y el tanque nuestro, ¿qué hace en esa parte del mapa, tío? Pero avanza. Ah, por Dios. Y salimos a tomar por culo en el otro culo del mundo. A tomar por culo en el otro culo del mundo. Tengo un vocabulario impresionante. Qué frases más buenas me salen, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar la maniobra de flanqueo. 13-14. Vamos a atacarles por detrás. Ves ahí. Todavía está ahí el tío campeando, ¿eh? El de antes. Puta rata. Estoy en el objetivo. Vamos, equipo. Venga. Un vamos-vamos. Una de gas por ahí para los que vengan. Otra por ahí para los que les guste respirar profundamente. Cajita de munición por aquí. Y no veo una mierda. Para ahí va uno. No pasa nada. Tengo pedos. Pues Dios, tu cabeza. Te la han volado, amigo. Y casi me la vuelan a mí. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Hijo de puta. Qué miedo. Nada. Vamos a regenerar vida aquí un poquito y cubrimos. Este ataque de momento va muy bien. Mira que va a subir la escalera. ¡Uy, va! ¡Al ataque! Venga, que esos están tocaditos. Sí, me voy a sentir una incendiaria. Toma un pedito. Que huelen muy bien. O de Toilet Tyson. Para soldados enemigos. Aunque quedaría mejor o de Toilet TTV. ¿Eh? ¿De Tyson TV? Vamos a una marquita de colonia. Olor intenso y fuerte. Para los sensibles. Ahí está. Ayuda a eliminación. Personalmente me gusta primero atacar el objetivo alfa. Que es el más chungo. Porque está ahí el campo abierto. Como no se despeje. Cuidado que hay gente. Hijo de puta. Hijo de... Su puta estampa. Bueno, no pasa nada, chicos. Me pongo violento yo con los juegos. Los juegos te salgan la violencia. Uy, ¿este compi? Dime que estás en el piso de arriba. Disculpadme, pero es que no he podido tentarme, parar la tentación de comerme algo. Tomo un pedito que por ahí hay gente. Vale, creía que suena un enemigo y resulta que no. Un pedo por ahí. Mierda. No me he dado cuenta que el de mi patrulla de arriba ha palmado y hemos perdido el tejado. Que es fundamental para plantar alfa ahora. Mierda. De hecho, están ahí. Fíjate, 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 fíjate cómo está ese tejado de gente. Es que esa es la puta clave de arriba. Vale, de hecho... ¡Bien! Señor, venga usted conmigo. Con esto sí que puedo subir arriba. ¡Uy, con una perosa! Hijo de puta. Hijo de... ¿Ese cabrón? La putada es que me venga un médico a curarme. Necesito un médico. A ver si la granada acierta arriba. Arriba está lleno, aunque aquí abajo me pude. Vamos a ver si consigo subir. Aquí hay una mina. Voy por la otra escalera. Si consigo subir arriba... Puedo limpiar bien. Pero claro, tengo que poder conseguir subir y que me venga un médico para curarme. Intentar evitar las cargas con bayoneta. Aquí no hay mina. Tonto la polla. Nada de ver con eso. Venga equipo, que estoy cubriendo aquí, coño. ¿Para qué suben? Ha subido por el otro lado. Vamos equipo, prepararme la puta bomba ya, tío. Que estoy haciendo aquí una limpieza brutal. Voy a ir yo a plantarla. Este tío no tiene paracaídas, mierda. La he cagado. La he cagado y ahora han subido ellos arriba. ¡No! No tiene paracaídas. No había caído en eso. Me cago en la puta. Pero tío, yo no sé mi equipo cómo coño no planta el objetivo, macho. Yo no los tiendo, eh. Con la limpieza que hemos hecho del piso de arriba. ¡Bien! ¡Eres un puto amo! Y ahí va siendo hora, coño. ¡Gas ahí! Mierda, una escopeta. Por lo menos la han matado, creo. Creo que está muerto. Ahora hay que cubrir ese objetivo. Dios, que están desactivando. ¡Están desactivando! Bien, la han matado. Venga, venga, que van para allá, eh. Ambos objetivos tomados. Bien, ese se ha quedado a dos de vida. Bueno, vamos bien. Vamos bien. Un jinete, un jinete. Un jinete. Bueno, tiene munición, ¿no? Podemos dar munición con él. ¡Eh, que no le ha atropellado! ¡Toma! ¡Caño, murrata, ahí arriba! ¡Toma, cómetela! ¡Le da dos tiros! Y deja 74, no me anda huevos. Cuidado, que por aquí hay un caballero. ¡Toma, espadita! Vale, tú haces más pupa. Comprendido, no pasa nada. Me curo. ¡Por fin! Tiremos una peñita por aquí. Munición y botiquines. ¡Wow, una perosa! A ver si le puedo apuñalar. ¿Se la han cargado? Joder, equipo, que grandes sois, ¿no? Sin pensarlo, hay que avanzar a por el próximo. Mierda, mierda por detrás. ¡Hijos de puta! ¡Casi me matan, tío! Están ahí con VIP, de verdad. ¿Mientras sigues ahí? ¡Oh, piña! ¡Joder! A ver. Bueno. No va mal la partida. No va mal la encaminada. Voy a tirar cuando la han metido a ese. ¡Toda! ¡Munición! ¿No quieres? Tanque enemigo, ojo. ¡Enemy tank! ¡Bua! Pues si el enemy tank se va del objetivo, perfecto. Más fácil y me lo pone. Estoy solo contra el mundo. Lo que voy a hacer es cambiarme de vagón. Hay que ser inteligente. ¡Hijo de la gran puta! Me cambio de vagón y el tío me pilla. Ya es mala suerte. Bueno. Hasta ahí el jinetito. Hay otro, pero ya salimos aquí a liarla, ¿no? Con la cargadita, la cargadita de la paponita. ¡Pónganse las máscaras! Cuidado que viene alguien por fuera. Una carga a la pa. Que no ha hecho mucho, pero... Toma, ¿queréis munición? Yo la regalo, ¿eh? Bueno, el equipo enemigo están como tontos paseando en el tanque. Pues nada. Que sigan ahí. Uy, qué buen sitio para defender, ¿no? Pero casi que hasta me aburro ir cubriendo la puta casa. ¡Ah! Ahí veía, hay uno. Lástima. Ha sido rápido. Más rápido de lo que esperaba este mapa. Normalmente es más difícil. No sé. Una victoria rápida. ¿Habrá alguna partida que perdemos en la serie de... Por la victoria? Seguramente algún día perdamos una partida. Mientras ganemos. Pues mira, más puntitos, ¿verdad? En 18 minuticos. Bueno, no ha sido tan corta. Pensaba que había sido más corta, la verdad. Bueno, teniendo en cuenta que la he pillado empezada. Puntuación de pollo. Mejor apoyo. Battle pack. ¿Un battle pack? Soy mejor apoyo, ¿no? Dame un battle pack. Dame un battle pack. Bueno. Un 3610. Espero que os haya molado. Y ya sabéis, dadle al like. Eso es gratis.